Se va la segunda mi alma, se marcha el tren y hace alejo Se lleva mi ser querido y dentro de mi alma deja solo tristezas y olvido Partiste de mi lado un día cualquiera Diciendo que jamás me habías querido Voy a seguir mi vida tirado en la cantina porque un amor indigno ya me volvió un cualquiera Te conocí en un bar muy distinguido donde los ricos gozaban su festín Yo como pobre te invité a un vino, te miré, tú te fijaste en mí Licor amargo que me idiotizas pero no matas Licor que cuando te bebo me haces llorar Se va la segunda mi alma Y esta es la samba de mi alma para aquel ángel perdido Que ha llenado mi alma del sueño y hoy me tiene en el olvido Arráncate mi alma Y esta es la samba de mi alma Que ha llenado mi alma Y esta es la samba de mi alma